Música Hay pero hay unas personas que están preguntando que aquí vine a Ciudad de México Que si va a haber algún evento o algo No, vengo solo de paso realmente Es que voy a tomar un vuelo mañana Porque voy a Brasil Básicamente los chicos de Netflix Latinoamérica me invitaron a un evento en Brasil llamado To Doom En el cual van a presentar nuevas series, las próximas películas Y van a hacer un evento en vivo con los actores de estas películas y series Donde van a estar hablando acerca de que tal estuvo y así Y pues me dijeron que onda misa quieres vivir la experiencia Y pues me estaban invitando a ir y yo les dije claro que si Así que muchísimas gracias chicos de Netflix De hecho estaba viendo ahora mismo como un resumen de lo que es To Doom Ahí les dejo por ahí el link del video para que entiendan más o menos Y pues eso voy a andar haciendo por allá chicos Así que chicos de Netflix los quiero mucho Muchísimas gracias por invitarme ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.